El 24 de mayo del 2015 se tendrán elecciones municipales en el Estado español. La Constitución española prevé que puedan votar todos los extranjeros residentes en España siempre y cuando cumplan con unos requisitos y siempre y cuando haya acuerdo entre los diferentes países y el Estado español. Recuerda que para votar tienes que tener 18 años o más. Si eres residente en España y nacional de la Unión Europea podrás votar y ser elegido en tu ayuntamiento. Si ya has participado a otras elecciones municipales o has manifestado expresamente tu voluntad, estás incorporado al censo electoral. Si no lo has hecho, tienes plazo hasta el 30 de diciembre de 2014. La oficina del censo está enviando cartas a los ciudadanos no inscritos. Para inscribirte deberás contestar a esta carta o ponerte en la página web del Instituto Nacional de Estadística www.ine.es. Si no recibes esta carta, deberás dirigirte a tu ayuntamiento para manifestar tu voluntad de inscribirte al censo electoral. Con respecto a los residentes extracomunitarios, solo pueden votar en las municipales los nacionales de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Para ello, además, hay que tener cinco años de residencia legal y continuada en España, excepto los de Noruega, que son tres. El plazo para inscribirse en el censo electoral es del 1 de diciembre de 2014 al 15 de enero de 2015. La oficina del censo electoral enviará una carta a las personas que cumplan con los requisitos y puedes contestar por correo postal o a través de la web del Instituto Nacional de Estadística www.ine.es. Si no te llega la carta a casa pero cumples con los requisitos, puedes apuntarte en tu propio ayuntamiento. Recuerda que aunque hayas votado previamente en otras elecciones municipales, estás obligado a inscribirte en la oficina del censo electoral. En nuestro país, en las properas municipales, decenas de miles de personas no podrán votar. Votar es un derecho universal. En nuestro país, en las properas elecciones municipales, partidos políticos de ideología nazi y xenófoga utilizan sus discursos plasmando esta ideología, sabiendo que hay gente que no los podrá votar. Por eso, desde la asociación AMIC, queremos remarcar y hacer una crida a la ciudadanía para que se movilizar y para demandar a nuestros políticos, y remarcarles y recordarles que la ciudadanía es la base de la democracia.